Porque resulta y resalta que la chiquis Rivera y Rosy Rivera se están dando con todo Y eso que las acabamos de ver juntas en la develación de la estrella de Jenny Rivera Y hasta se supone que se habían dado ahí un abrazo ya limando asperezas y todo lo que tenían esta familia Pues resulta que siguen con sus indirectas, sigue la polémica, yo no sé que lo habrá desatado Sin embargo, pues en estos días vamos a poner ahí la imagen de un video que subió Rosy Rivera Hablando de la gente que pues no te quiere, básicamente que hay gente que no le caes bien Dice, hay unos que te odian y aunque tú quieres quererlos, pues ellos no te aman Incluso dice, puede ser una pareja, puede ser una familia, un amigo, un compañero de trabajo Que pues simplemente no, no se da ahí la relación básicamente, dice Rosy Y empieza a meter un tema ya como de cristianismo Donde dice que pues aunque ellos no te quieran, tú deberías amarlos igualmente Porque esas son las palabras de Dios nuestro Señor Y empieza a hablar de religión, diciendo que a toda esa gente hay que amarla Porque es más fácil amar, o sea que es muy fácil amar a los que te aman Pero a los que no te aman, ¿no? Y bueno, mil cosas, ¿no? Se agarra ahí diciendo, hablando de religión Como pues dando un consejo, un consejo de la gente tóxica Pero entonces a este video, después de que lo publica Le llega una respuesta prácticamente donde no está etiquetada Pero pues se ve muy obvio Porque la chiquis graba un video diciendo que no entiende como la gente Que prácticamente se la pasa hablando de la Biblia Dice, no me creo el cuento con personas que se esconden detrás de la Biblia Pero siempre son las primeras en juzgar o para hablar tonterías Y dice, o sea, van a la iglesia todos los domingos Incluso a veces hasta dos veces por semana Y todavía no predican con el ejemplo O sea, no estás enseñando lo que predicas Si quieres que otras personas vengan al Señor Entonces necesitas actuar de cierta manera y no hacer ciertas cosas Para que la gente quiera venir a la iglesia y saber más sobre ellos Y entonces pues ahí prácticamente dice Que este cuento de yo predico con el ejemplo Y yo te estoy diciendo que seas buena persona y todo No se lo traga Pero aquí la cosa es que pues es muy obvio que va para Rosy Porque Rosy acaba de subir este video Justamente hablando pues de la religión Hablando de que Dios nuestro Señor y bla 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 Y pues Chiqui Rivera justamente hace este video Hablando de que no le crece cuento a la gente muy golpeadita de pecho Pero que pues sí en la iglesia y salen Y despotan, hacen tonterías Y se meten en cosas que no deberían Y pues bueno, aquí esta familia todavía trae una polémica Y miren, pero bien agarrada Bien agarrada, todavía no se perdonan Y pues también incluso hasta Doña Rosa salió embarrada por ahí en esta polémica Entonces pues bueno, vamos a ver qué sucede Vamos a ver si Rosy se engancha con esto o lo deja pasar Porque no hemos visto una respuesta de su parte Sin embargo vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede Recuerden dejarnos aquí en los comentarios su bonita opinión También recuerden dejar aquí su bonito like Compartir y suscribirse a este canal Córtale ahí Chimino